¿Qué opinas de la decisión de Ecuador? Bueno, la primera sensación que me embarga es que el mundo no es perfecto, ¿no? Ecuador no es precisamente el tradicio de la libertad de expresión, no ha habido muchos problemas entre el presidente Correa y los medios y los periodistas, no sólo el poder mediático, ojo, ¿no? Ha tenido broncas casi personales como algunos periodistas, lo que trasciende el cuestionamiento que podría ser discutible acerca del enorme poder mediático que tienen algunas empresas. Cosa que es real, creo, pero creo que Correa fue más allá y tuvo ya literales amenazas contra los periodistas. Sin embargo, es este presidente el que concede asilo a Sánchez, que es alguien que de alguna manera ha sacudido la escena mundial con algunas denuncias que consistían en publicar cables secretos entre las embajadas, sobre todo los países más poderosos, que causaron algún revuelo. En algunos casos era información no tan relevante, pero en otros casos, como recuerdo haber leído uno que tenía un cable que ellos publicaron sobre lo que pensaban los diplomáticos de Arabia Saudita respecto de Irán, ¿no? Y eso sí creo que no era irrelevante, ¿no? Entonces, en fin, esto me provoca la sensación de que el mundo es así y contradictorio, ¿no? Un país que tiene problemas de libertad de expresión asila a alguien que de alguna manera con sus denuncias ha removido la escena mundial justamente apelando al derecho a la libertad de expresión, ¿no? Ahora, respecto un poco a las normas internacionales, en este caso, ¿qué dicen las normas internacionales para este caso de asilos políticos? Mira, yo no soy jurista, no soy especialista en derecho internacional, pero la argumentación del canciller ecuatoriano me parece coherente, ¿no? O sea, ahí me ha señalado una serie de tratados que efectivamente otorgan la posibilidad de que una persona solicite asilo. Y se le ve, ¿no? Cuando una persona está bajo amenaza o sufre persecución política, eso ha ocurrido en la historia del mundo muchas veces, ¿no? Ahí en la Torre es un caso histórico famoso, o estuvo cinco años asilado en la embajada colombiana, aquí en Lima, ¿no? En fin, hay mucha gente que huye por motivos de guerras, por motivos de persecución política. Chilenos, en la época de Pinochet, se refugiaron en Suecia. Y Suecia ahora es un país que está solicitando la extradición de Afanch. Entonces, hay una argumentación jurídica que creo que fue bastante bien explicada por el canciller ecuatoriano citando tratados, por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, citando la Convención Europea de Derechos Humanos, citando los tratados que tienen que ver con el asilo político, citó a todo un tratado que existe en África. Lo que creo que ha tratado de hacer es demostrar que la decisión que están tomando está basada en el sistema jurídico internacional y en una serie de tratados que tienen que ver con el asilo. ¿Por qué ha hecho esto? Porque no quieren aparecer ante el mundo como que están haciendo esto por una decisión arbitraria del presidente Correa, con una suerte de acto de marqueteo político. Podría haber algún tipo de intención así, digamos, de parte del Estado ecuatoriano y concretamente del presidente Correa, presentarse como un adelit de la libertad de expresión. Pero creo que la argumentación del canciller ecuatoriano Ricardo Patiño ha sido coherente, ha sustentado bien por qué están tomando la decisión. Y es curioso y es interesante y es, hasta yo diría, alucinante cómo, por un lado, se puede argumentar muy bien que se está protegiendo los derechos de una persona para darle asilo. Y creo que esa es una argumentación difícilmente cuestionable. Y cómo, por otro lado, dentro del mismo Ecuador hay una serie de problemas con la prensa que podrían poner en cuestión otra serie de tratados que también existen para la defensa de la libertad de expresión. Quiero, sin embargo, agregar que en los últimos tiempos a Rafael Correa bajó el tono con algunos periodistas, pero lo subió con otros. No, por ejemplo, con algunas radios o televisoras. Entonces, es una situación que demuestra cómo es el mundo contradictorio y cómo a veces las decisiones políticas pueden ser correctas, por un lado, pero pueden tener la misma persona que toma esas decisiones que debe tener zonas oscuras, por otro. ¿Tú crees que ha tomado esa decisión un poco para marquetearse de otra forma? Mira, yo no me atrevería a afirmar eso porque sería especular sobre la subjetividad del presidente Correa, ¿no? Creo que él es una persona que siempre ha tratado de tomar decisiones que pueden ser un poco controvertidas. En este caso no creo que haya sido ese el detonante necesariamente. Más bien el detonante creo que ha sido el hecho de que el Reino Unido no amenazó exactamente, ¿no? Esa es la palabra que ha usado el canciller ecuatoriano. Pero en una nota diplomática el Reino Unido dice que podrían entrar a la embajada ecuatoriana para arrestar o llevarse al señor Assange, ¿no? Ahí creo que se ha producido el punto de quiebre, ¿no? Cuando el Reino Unido anuncia que esto es una posibilidad no dice que lo van a hacer de todas maneras, ¿no? Pero anuncia apelando a una norma internacional que esto se podría hacer. Entonces ahí se produce una situación en la cual, ¿no? Ecuador no puede quedar ante el mundo como un país que frente a una declaración de este tipo de la posibilidad de que entren a su embajada que es un territorio ecuatoriano dentro del Reino Unido ellos no hagan nada, ¿no? Como tú sabes, el presidente Correa tiene un discurso, vamos a decir, antiimperialista, un discurso disidente, digamos, frente a Estados Unidos no ha roto relación y no te la paga nada. No, pero tiene una relación que por momentos es un poco áspera, ¿no? Entonces, frente a una situación así tenemos que el presidente Correa no va a mostrarse ante el mundo como alguien dice bueno, miren, está bien no hay problema con que entren a la embajada, ¿no? A ver, ¿por qué no dicen los Estados Unidos? Porque quienes están interesados al parecer en procesar a Sánchez son Estados Unidos, Reino Unido, Suecia él tiene una serie de procesos abiertos aparentemente por delitos sexuales pero que, vamos a ver, no seamos tan ingenuos no parece casual que estos hayan aparecido en Tropel luego de que él hace las denuncias de Vicky entonces creo que la decisión tomada por Correa y por su estado, su canciller no su cancillería está motivada básicamente por eso porque ellos no quieren aparecer ante el mundo como un país que ante otra una potencia que dice que va a entrar a su embajada y no van a hacer nada ¿no? Me parece que ahí sí me parece que la imagen de Correa está en juego, ¿no? Ahora, yo sinceramente pienso que no es posible pues que se anuncie que van a entrar a una embajada para llevarse un tipo, ¿no? O sea, eso está prohibido por las leyes internacionales también la embajada es un territorio soberano dentro de otro país ninguna autoridad peruana podría entrar a alguna embajada aquí en Lima cuando se produce una situación de este tipo, ¿no? Claro, ahora respecto un poco a lo que se puede venir ¿cuáles crees tú que pueden ser las reacciones del gobierno de Inglaterra y además, este ¿qué se puede esperar ahora, no? Bueno, mira no sabemos todavía cómo va a reaccionar el Reino Unido pero algo va a decir, ¿no? Pero en esto que se cae cauteloso porque nunca en el escenario diplomático las reacciones son torvas brutales, violentas, ¿no? O sea, es más como te contaba hace un rato el canciller ecuatoriano pues no salió a maldecir al Reino Unido y usó un lenguaje áspero y se basó en argumentos jurídicos, ¿no? Creo que el gobierno del Reino Unido va a hacer algo similar no va a responder sin esos términos, ¿no? Y lo que aquí va a estar en discusión es qué va a pasar con Assange ¿no? ¿Se va a quedar ahí? ¿Lo van a dejar ir a Ecuador? Probablemente eso no se defina rápidamente, ¿no? Pero creo que entramos en un trance un poco tenso entre los dos países ¿no? Que vamos a ver que probablemente se defina en los próximos días pero que de alguna manera a pesar de que el canciller ecuatoriano al final ha dicho que espera que la presidencia de los Reino Unido se mantenga en buen nivel esto va a quedar en algún tipo de borrón en esa relación y dependiendo de lo que pase con Assange va a subir o va a bajar la tensión entre el Reino Unido y Ecuador pero no creo que se llegue a nivel de ruptura ni nada parecido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!